¿Cómo les va? Bienvenidos a la región de Atacama. Aquí eres Luis Valenzuela Hermosilla, Deportes Copiapó y la Universidad Católica por la fecha 10 del campeonato chileno. Vamos a ver el cuadro de Copiapó, Vichy arranca, no arranca acá en Copiapó. Arrancó. Y ya lo juegan Deportes Copiapó y la Universidad Católica y lo vives por TNT Sports. Busca arriba el cuadro, cruzado, recuperación de Copiapó, Soto, Jaime. Encuentra Jorge Luna, se desmarca Quinteros, para el va, para Quinteros. Se queda Cajelmajer, también el que no me da, aguanta ahora Mena. Tiene que mandar por el fondo, hay todo de esquina. Se enoja Mena con el portero y es el primero del partido para Deportes Copiapó. Arriba las manos de Jorge Luna. Bocará el punto penal donde están las piezas de Copiapó. Viene Luna arriba, el centro, va el gol. ¡Gol! No, 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 no. Fuera del juego de Maxi Quinteros, que fue el último en empujar. Maxi Quinteros fue el último en empujar la pelota. Si no la tocaba Quinteros en la gol de Vargas. Anulada la apertura de la cuenta para el León de Atacama. De acá viene Clemente Montes. Se enredó con el balón. Va recuperando Jaime. Abajo a luchar la pelota. Soto le queda a Jorge Luna. Tiene espacio para avanzar Quinteros. Por el centro viene Isaac Díaz, a Maxi Quinteros. En el área, el centro para Díaz, 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 Díaz. Toca atrás para Quintero. Notable Tomás Guillera abajo. Notable Guillera abajo. Hacen daño. Quinteros y Díaz. Pelota fuera y lateral para Deportes Copiapó. Buen pelotazo, buena vuelta en profundidad. Nada de egoísmo en los dos atacantes. Maxi ahí tuvo la posibilidad de patear. Hicieron lo que tenían que hacer. Tratar de asociarse para complicar a un Guillén que estuvo muy bien en sacar ese balón. Y fíjate que el bote de la cancha, lo que hablaban ustedes, engaña a Montes. Ahí se gesta la jugada de Copiapó. Cuando viene Torres para el cuadro cruzado. ¡Torres! ¡El portero! La primera intervención de Espinosa cuando descargó la izquierda a Torres. Se dio centrado el remate, bien posicionado. El portero de Deportes Copiapó. Pelota fuera y falta. Llegó a la Universidad Católica el primer aviso, Vichy. Como usted dijo, el grillito le salió justo al poquito a la izquierda del portero que no tuvo problemas en repeler. Torres entregando para Pinares. Pinares y el centro al área para Castillo. Segundo para Montes. ¡Se lo perdió Clemente! ¡Se lo perdió Montes! Pase perfecto de Pinares al área. Llegaba Montes. No podía Castillo, pero no pudo conectar. El once del cuadro cruzado. Tuvo la opción Clemente Montes. En el tránsito cruzado, tocando arriba para Tapia. Tapia en el área, al centro de Tapia. Para Castillo. ¡Cazula, palo! Se salva Copiapó. El autogol de Cazula. Vencido a Espinosa. El palo. Sí, el fierro. Salva al dueño de casa. Un poquito arriesgado. Pena en el palo. La puesta sale hacia afuera. Y fue la situación más complicada que tuvo Espinosa en lo que fue del partido. El salido en el fondo. ¡Con el portero Guillier! ¡Se complicaba! ¡Se complicaba el portero Tomás Guillier! ¿Qué le pasó al portero del cuadro cruzado, Vichy? Muy simple. Se confió en esa jugada. La quiso sacar un poquito hacia afuera para rematar. La pieta al balón. Lo engancha. Sale más rápido de lo que él quiere. Pero su intención era sacarla hacia afuera justamente para tener un mejor remate. Se equivoca Quintero. Le queda Soto. Soto deja el camino. La pide Jorge Luna. También aparece Isaac Díaz. Soto, Soto, Soto. El portero abajo. Pelota por el fondo. Y se va en la última línea al tiro de esquina. Petrobras, la esquina de los descuentos para el local. Torres. Tapia. Intenta recuperar y lo hace Alvarito Cazula. Cazula para Jorge Luna que tiene ya pensable enganche. Se mete a la área Luna. Buscar para Alejandro. Tiro. Por arriba, 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 arriba. Apareció Luna. San Pedri por Castillo. 9 por 30. Ya se anuncia. San Pedri y Aravena a la cancha. Arriba, 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 arriba de la cintura de Aaron Astudillo, cobra el juez del partido y es de riesgo este tiro libre sobre Isaac Díaz. Sí, 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 lo está agarrando continuamente, no hay duda. Hay tiro libre, ahí tiro libre, ahí tiro libre Rojabet, donde juega de local va al centro para Copián Polaria. Ah, llegaba Jaime por el segundo palo. Sí, se tuvo que estirar mucho para llegar a ese balón, pero mire la calidad del pase o del golpe que no le da posibilidad al portero de salir. Muy buena jugada y, repito, para mí es la forma, una de las formas que tienen de llegar a la portería rival, pero esto es lo que lo hace a los dos equipos, un poco más peligroso. Cuando acá intenta arriba Tapia, corre, que corre Tapia, la marca está Carrasco. Tapia por el segundo palo, la pide San Pedri, Tapia y el freno, busca San Pedri. ¡San Pedri! No está el portero Nelson Espinosa metidito en el partido. La acomodó el goleador, pero salió como un león, sí, de Atacama el portero para quedarse con la pelota. Cuando viene la vena, aquí está Alexander. El toque es para Tapia, pero el segundo palo va San Pedri. Tapia, el freno, atrás para Menossi, descarga no Menossi. ¡Menossi! Miraba el portero, pelota desviada, palo izquierdo. Buen intento del ocho cruzado. Alfred Canales encuentra ahora Eugenio Mina. Aquí también hay otro centro, arriba Menossi, segundo palo para San Pedri. Llega San Pedri, pelota a la área, está el primero, gol de Católica, gol de Católica Tapia. ¡Gol! 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 De Universidad Católica la tejieron bien, tuvieron paciencia y llegó a cerrar la jugada Tapia con un remate letal que besa las cuerdas del cuadro de Copiapó. Tapia para decirle a su gente, aquí están los caballeros en Atacama. Sumando de a tres y el primero, Tapia lo gana Católica un tanto a cero. Y bueno, el centro de Menossi, porque se logra mantener dentro. El que lo hace es San Pedri, tiene esta posibilidad de tirar el balón hacia atrás. Y ahí está el camión, el tren. Este pibe de potencias extraordinarias, lo físico, que el día que aprenda todos los secretos del arrancar y parar, qué es lo que le falta, para mí es un jugador de nivel internacional. Otra vez es de Copiapó, otra vez de Luna. Aquí está el Valreiro, va Luna, segundo para un hombre, solo se lo perdió. Se lo perdió Deportes, Copiapó llegaba a conectar y cantar la igualdad de Álvaro Cazula. No pudo, no pudo darle dirección, pero está desviada. Gierko Llanedil. Un plazo profundo, era algo arriba para Carlos Gaete, con tiempo y habilitado. Gaete en el área, Gaete... ¡Sí! ¡Fíjate! ¡Gol de Copiapó! ¡Gol de Copiapó! ¡Gol! ¡No, no, 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 no! Banderita arriba, ah, banderita arriba, no lo celebre Tobías, no lo celebre Luna, no lo celebre Gaete. Ha anulado el gol, Cubillos. Sí, bandera arriba del asistente que corre por allá por la Andes. Vamos a ver por qué... Ah, Gaete, Gaete sí, sí está fuera de juego, porque aquí ya Tobías viene desde atrás. Es más, está esperando justamente la decisión del centro para ir a atacar el balón. Pero Gaete estaba abierto por el lado izquierdo, sí, sí, muy bien el árbitro. En el mano a mano con la Tudillo le va a ganar. Gaete va al centro, atrás saca a Daniel González, le queda a Gierko. ¡Pelota desviada! Llegó Copiapó, qué final en el Luis Valenzuela. Gaete que pasa por lugares impensados y, bueno, es una mala decisión de pegarle como le pegó, era más al segundo palo. Hasta tenía tráfico como para desviarle y hacer posibilidad de gol, ¿no? Venga, le dice al balón Cabero. Terminó, 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 terminó. En el Luis Valenzuela Hermosilla. Ganó la Universidad Católica. Ganó el cuadro cruzado con gol de Gonzalo Tapia. Un tanto a cero. Triunfo de la franja, triunfo del equipo de Teodonúnez. Ganó el cuadro cruzado con gol de Gonzalo Tapia.